Hola, bienvenidas a mi canal, estamos con el bebecito Este, ahorita ya nos estamos alistando para salir del hospital No lo grabamos casi cuando estemos aquí porque la verdad Estamos súper cansados, se me ven la cara, se nos ven todo, ¿verdad? Yo estoy incansada, tengo muchas veces No hemos dormido casi, yo estoy pues cansada apenas ayer Parí, literal, hoy es el día siguiente que Nació el bebecito y les digo, vean, aquí está Muy chiquitito Y ahorita ya nos estamos alistando para ir a la casa Ya lo voy a cambiar, estamos poniendo solamente unos papeles Desde el acta de nacimiento Y hoy por fin la princesa va a conocer a su hermanito menor Pues su único hermanito este Entonces ahorita vamos a ir a recogerla con mi mamá Yo creo que sin amor la vamos a recoger nosotros Entonces vamos a ir a recogerla y voy a grabar su reacción Ella ya lo vio por teléfono, está bien emocionada Ya sabe que es su hermanito Este, lo ve, se lo enseñamos en el video Dice, mira mi hermanito Y le dice mi hermanito ¿Quieres conocer a alguien? Mira A ver Mira mi amor Este es el bebé Es tu hermanito mi amor Papi Mira mi amor Míralo tu hermanito Es tu hermanito Ya salió Ya salió Míralo mi amor Mira Mira Es tu hermanito Míralo Se parece a Dylan Quiero ver Cuando lo veo en persona Y le digo Si ahorita vamos a ir a recogerlo Ahorita voy a cambiar al bebecito Le voy a poner su mameluco Porque A pesar de que no hace frío Pues obviamente Nimo que lo saque así Todo Pues así O sea Realmente tenemos que salir tapado Yo también Aquí tengo mi suéter Nomás De ir así toda Despechugada Este porque Porque si Oigan Estamos listos para irnos a la casa Ya A tratarte de descansar Porque la verdad Aquí en el hospital Como que no se descansa muy bien ¿Y tú, pa? ¿Qué te muestra de tu hermana? Y el papá, tu leco y Ana Que se muestra de tu manita Tu hermana Estás bien gordo, pa Estás bien gordo ¿Qué te muestra? ¿Qué te muestra? El tronjudo Mira, si se lo vienen como Corazoncito a la nariz Te dije, Ana Se le da como Los bellitos Se parecen corazones Ya le iba a cambiar Este es tu regalo de mami Según Ahorita le iba a cambiar Pero Diblaim Ya lo quiso cargar Mejor Y nada más Le voy a poner Un moluquito blanco Que fue su primer ropita Y puedo hacer la ropita Con la que va a salir Del hospital Porque la verdad No, no vamos a hacerlo Cambi-cambi La verdad Ni se ocupaba No asume aquí un día Diblaim Ya se fue por el carro Ya me puse mi suéter Y todo Diana Aquí estamos Lo vestito y yo Esperando a su papi Este Que ponga el cabecito Y todo ese rollo Y así yo poder hablarle A Como a alguien que me lleven Como se hace una silla de ruedas Y todo ese escándalo También Ya estamos aquí Listos para ir De la cajita A conocer a tu hermanita Salimos del hospital Vean yo me viene Toda Tapada Y trae el cubrebocas Y todo parecía Este Como se llama Trampita De esos Pero ya venimos Aquí por la niña Ella estaba aquí Con mi mamá Vean aquí Ya viene El bebesito Digo Me da cosas Verlo así Todo Chiquito En el carro Se ve como Demasiado Demasiado Chiquito Pero ahorita Vamos a ver La reacción De la señora Cuando vea a su hermanita A ver si le pone Atención Porque Esa señora A veces De que No Le vale la vida Pero ahorita No me voy a bajar Con mi mamá Porque Ah pues vivía En segundo piso Y no quiero Como que Pues no Más bien no puedo Andar Suba y baja escalera Muy apenas Lo voy a subir Y bajar En mi apartamento Entonces Vamos a ver La reacción De la señora Mami Hola mi amor Mira Mira ¿Quién es? ¿Quién es? Mira ¿Quién es? Es tu hermanito Es tu hermanito Es tu hermanito Mira Ya no está en la panza Mira Ya no hay panza Aquí está Mande Mira Mira ¿Quién es? Es el doctor ¿Ya es? ¿Salió del doctor? Sí Es tu hermanito Dile hola hermanito Hola hermanito ¿Le vas a cambiar los pampes? Sí ¿Segura? Sí ¿Segura? ¿Dale cereal? ¿O le vas a dar cereal? Sí Ok Buenos días ¿Quién es? ¿Quién es? El otro día no les he grabado Porque en realidad ya no No decimos nada La verdad Nada más estábamos Venimos de aquí a la casa Nos acostamos Descantamos un poquito Y ya la verdad Y les iba a grabar Como que en la noche Y todo ese escándalo Pero No Está muy difícil Tener dos niños Este Aparte de la primera noche Queríamos ver más o menos Cómo Cómo estaba el asunto Y todo ese escándalo No sé si les digo La primera noche fue un poquito Bueno Fue más difícil Y creo que no hemos tenido otra Otra vez una noche así difícil Este Se me hizo bien difícil Y ahorita nada Ha sido que Puras desveladas Y Pero por eso se esperaba Se esperaban las desveladas No es como que no No me la esperaba Y ahorita nos estamos arreglando Porque hoy es la sesión de fotos Del bebecito La voy a traer con nosotros La sesión de fotos Es de las 12 Y ahorita son las 11 ya Y yo apenas me estoy maquillando Pero es que No me imaginé Que era tan Difícil O más No difícil Pero tan Que tomaba tanto tiempo Con un recién nacido Y pues con la Dilany De que el bebé Que me desperté Desde las 9 Desde las 9 Va a ser listo Imagínense Si yo me voy a despertar A las 10 No he alcanzado Así ahorita Estoy dudando Que alcancemos Pero Espero decir Nos dijo la muchacha Que tenemos Máximo Podemos llegar Media hora tarde Pero podemos Tratar de dar tiempo Y le digo Ahorita Va a ser la primera vez Que voy a salir De la casa Desde que parí Apenas es que soy Es domingo Va a cumplir Una semana El martes Y le digo No me ha sumado Ni para la puerta Ni nada Y ahorita Pues nos vamos a ir Como que a otra casa Porque creo que Ella toma Fotos en su casa Y ahorita Estaba cambiando El bebé Me orino El bebé Anoche Casi casi Me hacía Del 2 Pero así Vean que Diferentes con niños Entonces Le digo Ah Está rápido Y ahorita Pues la ve Que estemos listos Le digo No No sé Una idea La ropa Que vamos a usar Pero No estoy muy segura Pero si Ahorita la veo Ya son las 12 Y apenas Vamos en En camino Para allá Lo bueno Que nos dijo Que nomás Con que no Vemos Más de media Hora tarde Bien Pero aquí va Ahí va la princesa Hola mi amor Di hola Hola Di aquí va con mi hermanito Si Y pues el niño Aquí viene Le digo Ay no este niño Cuando estábamos listos Para salir Que hizo amor Se le ocurre Hacerse el baño Igualito a su papá Este le va a traer Eso se parece Pero estamos ya En camino Y le digo Que difícil salir Con dos niños De un recién nacido Porque ya se me olvidó Se me olvidó Lo que es Como empacar Como una maleta Para salir Como tener que hacer No maleta Pero Hacer como si Se llama Pañaler Y todo Porque de Dylan Y pues ella No ocupa mucho Están como Ni cambios de ropa Ni nada de eso Y aparte Siempre de Dylan Siempre traemos Pampers aquí en el carro Por si acaso Que es básicamente Lo único que ocupa Y del niño No le tuvimos que Agarrar de que Un cambio de ropa Un chorro de cosas Pero ya vamos para allá Di hola mi amor Miren Lole Viene ya bien Listo para su Su sesión de fotos Viene despiertito Ahorita Miren ¿Qué mi amor? ¿No querés? ¿Tú qué me sentes? Miren Viene el Lolejito Ángale Miren 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 ¿Te gusta hermanito? No te muevas, no te muevas, no te muevas nada, nada te muevas, ¿ok? ¿Aquí está niño o mamá? Ay no, ahí estás bien, quédate ahí, no te mueves, ¿ok? No te mueves, porque la cafecita de tu hermanito te necesita, más ahí, quédate ahí, ya, quédate ahí mami Quédate ahí, nomás dale una sonrisa a tu hermano ahí, cierra los ojos, cierra el huequito de vos Chuuuuuuuuuuu ¿Qué va a hacer ahí? ¿Qué va a hacer? ¿Eh? No le hagas a hablar porque lo voltea, mira, mira, quédate ahí, baby Mira, mira, quédate ahí, baby Mírala Mira, amor, ahorita te tomas tú 1, 2, 3 Baby 1, 2, 3 Ay, qué bonita 1, 2, 3 Dílani, dílani, no, 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 abrazo a tu mami Abraza a tu mamá Mami Mira para acá, Dílani, para acá Dílani, mira para acá, así, así Uno, dos, tres.